David, Peña Palomera, lo que toca ahora. Conseguido. Gracias. A tú. Lo he pasado muy bien. Lo has hecho muy bien. Lo has hecho muy bien. Hombre, el último tramo he disfrutado muchísimo. Qué bien. Y las vistas todo el rato han sido alucinantes. La verticalidad y luego llegar arriba y ver todo esto es alucinante. Lo que pasa es que aquí ahora con todo el aire que tenemos no sé si será buen momento de iniciar la bajada. Ahora hay dos opciones. O bajar por la ferrata, que no sé si te parece bien. Sí, claro. O utilizar un camino que tenemos por aquí que en cinco kilómetros y algo, en aproximadamente una horita y poco, llegaríamos el coche. Yo creo que por ver un poco todo, no es por otra cosa, por el camino. Vale, vamos a dar un vistazo aquí a todo esto y luego nos bajamos andando. Chino Chano. Chino Chano. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero bueno, que lo íbamos a pasar bien Lo peor el primer instante, pero por decir algo, no sé Forma parte de la emoción, ¿no? Vas a hacer algo que no has hecho nunca y te da un poco de vértigo Las primeras veces que estás colgado dices Sí, sí, yo estoy seguro, pero voy a tener fuerza realmente para subir hasta arriba Me va a aguantar el cuerpo Tampoco podemos decir que la puede hacer todo el mundo, todo el mundo Pero caso luego es muy fácil, con buena compañía, con buenos guías Sin duda es muy asequible Le llevaré muy buen recuerdo de este día y de este sitio, de este palaje Haber venido a este rincón ha sido un acierto Pero lo mejor de esta experiencia no se sitúa en un punto concreto Lo mejor de esta vivencia ha sido compartirla con David Es una persona tremendamente generosa y en chino chano siempre le estaremos agradecidos Hoy, más que nunca, ha sido un placer Hoy, más que nunca, ha sido un placer Hoy, más que nunca, ha sido un placer